A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos y esclaverejillos de Latam y del canal. Nos encontramos en el canal de Pollo, ya saben, la chica pambisita que tuvo su debate con Ricky Eric, incluso Dalasinho Pambisinho en su último video para Ricky Eric, como que la menciona, pero sí que es cierto que no dice su nombre, aunque como que la destaca cuando da a entender de que Ricky Eric se está aprovechando de una chavala, ¿no? De una niña. O sea, muy curioso que la llame niña cuando tiene 18 años, ¿no? O sea, a conveniencia, por supuesto. Ella tiene dos videillos, este al que vamos a reaccionar, Ricky Eric no quiere que veas esto, y este que no nos va a servir, la verdad es que he caído en el clickbait, no menciona para nada la razón de si es o no pambisita, o sea, está hablando de qué es lo que piensa hacer para su contenido, que quiere seguir haciéndolo y toda la cosa, ¿no? Entonces, ya para qué verlo. Ella ha estado en Twitter, sí, comentando algunas cosillas, como por ejemplo esta, estoy hasta los cojones de los bandos, no voy a contentar a nadie ni quiero hacerlo, soy una persona individual y tengo pensamientos propios, la vida no es ni blanco ni negro, nunca seré de bandos, defenderé lo justo y punto. Quiero ser yo misma, que la gente tenga su propia opinión y yo la mía, soy una persona normal y no quiero juntarme con gente que piense 100% lo mismo que yo. Ey, le di click. Una persona individuo, te respeto. Es que es eso, a mí me dicen que yo pienso como me dice mi líder Dalas, que piense, pero yo puedo estar de acuerdo en cosas con él y en otras no, igual con Ricky a otros youtubers. No porque me guste o no su contenido quiere decir que yo tengo o no una opinión u otra. Paño ovejo. A ver, qué más por aquí, si nos sirve. Ah, ya, esto. Lo dejaba el canino. Dalas dice que Pollo, su mayor fan, es una niña, sin embargo en una entrevista reciente ella deja caer que tiene un acuerdo de confidencialidad firmado con Dalas. ¿Cómo una niña podría tener un acuerdo firmado con un mayor? Escuchamos, ¿eh? Siento que esto es muy loco, ¿eh? Es muy loco. Al parecer este enfermo se dedicó a acosar a una fan mía y a preguntarle si tenía intenciones de mantener relaciones más 18 conmigo. O sea, ¡qué enfermo! De verdad, este tío es el mayor low-code de la historia, preguntándole a una niña si quiere hacer cosas más 18... Sí, a una niña. Una niña de 18. ...conmigo, o sea, es que es increíble. ¿Es tu amigo? A ver, no puedo hablar de cosas que involucren a terceros ni nada. Sí, que claro que puede, por supuesto que puede. No, no puedo. He de decirte, siento mucho decirte que si no respondes a esto, voy a dar por sentado que te he hecho firmar un contrato que no te permite decir estas cosas, porque me lo creo porque lo he visto. Entonces, una vez más, si no hay que responder, no lo digas, pero tenéis algo firmado. ¿Pero qué haces eso? Porque necesito escuchar el no para creérmelo. Pero, irrelevante, en plan... No, absoluto, es irrelevante, porque gran parte de tu opinión... Claro que no es irrelevante. Va a depender de que el tío no te deje decir cosas que realmente piensas porque tú hubieras puesto un contrato, entonces me gustaría saber eso. ¿No quieres responder? Estoy disociando un poco, la verdad, no es interesante. Es un sí o no, realmente no te voy a pedir ni que me justifique ni que me dé detalle de nada, porque seguramente los detalles los conozca. Pero simplemente es, ¿te ha hecho firmar un contrato alguna vez? Solo eso. A ver, cosas que incluyan acuerdos con terceros, no voy a hablar ni un tema, la verdad. Podrías decir que sí o que no, sin decir, sin infligir nada, porque no estoy diciendo ni qué te hicieron exactamente, ni cuándo, ni qué incurrían, ni nada. Simplemente que habéis... Si a ti te parece risible una pregunta y sabes que no tienes nada que temer o sabes que lo que te están preguntando es una tontería, pues tú lo desmientes al toque, sí o no. Bueno, ¿digo algo o lo dejo estar? No sé por qué pregunto. Obviamente voy a pasar, no tengo ganas de esto ahora, pero que sepáis que leo todo, etiquetarme la próxima, que me quiero seguir enterando del chisme que me involucra un poco de empatía. A ver, vamos a ver si es que le contestan rudamente, la insultan, no sé. Ya saben cómo es la people. Ja, ja, ja. Y eso que nadie ha sacado las miraditas y risitas que te tiraste con el Ricky Edith. Si lo vieras Dallas, diría que es coqueteo con una niña, aunque ya lo tiene que haber visto, solo que le dolió tanto que no lo mencionó. No, ¿cómo pudiste KFC? ¿Cómo? Resumen, sí firmaste el contrato. Uno, Ricky y yo en ningún momento hemos coqueteado. Ja, ja. Fue buen rollo, sin más, con dos que KFC. Ja, ja, ja. ¿Pollo sí o no? Ja, ja. ¿El qué? ¿Deberías por lo menos para los jajas? Déjalo estar. ¿Quiere interacciones y rizar el rizo? Di que voy como pollo sin cabeza ya con tantas cosas. Qué feo que un contrato te tenga callada, la verdad. Bueno, ya. Hay más publicaciones de esta chica. Aquí vuestra niña. Ah, supongo que esto viene por lo de... Por lo de la polémica, ¿no? Ya, vamos. Claro, a ver, yo te voy a ser sincera. Yo de Dallas, aunque vea cosas malas y tal... Estás relleno, ¿sí? De él, hay cosas porque yo tengo un cierto respeto... Pero, pero, pero... ¿Cómo dura? Claro, a ver, yo te voy a ser sincera. Yo de Dallas, aunque vea cosas malas y tal, de él, hay cosas porque yo tengo un cierto respeto a el personal y no le quiero tirar mierda públicamente ni faltar respeto públicamente, pero ahí puedo opinar de ciertas cosas. Faltar el respeto públicamente. ¿Cómo sería faltar el respeto públicamente, gente? Es que para todo le cogen con que es falta de respeto. Entonces, que uno ya no puede decir lo que piensa porque el otro o la otra parte te van a decir ¡Ah, es que me estás faltando al respeto! Me estás difamando, lo que sea. No, de eso se cogen. Y de eso se cogen más para hacerte demandas. Puedo preguntar por qué ese respeto o es algo personal que no quieres compartir. Ah, no puedes, vale. Entonces, vale, 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 vale. Y te pregunto, ¿no puedes por un contrato de por medio? ¿Puede ser? Pero, ¿qué preguntas? No, porque como ya sé de buena mano lo que hace firmar contrato a la gente con la que habla y eso, a lo mejor te hace firmar algo. Y a lo mejor en el contrato me pone que no puede decir con la firma, pero no lo sé. Digital, por nature. Anda. ¿Cómo, cómo? Bueno, según Pollo dice que esto no ha salido en el canal de Ricky ahí, ¿no? Que lo pueden haber visto los que estuvieron en el directo. Esto es muy poco profesional. Es que soy un pogo ahora mismo. Yo no de la macarilla no termino de entenderlo porque te va a asfixiar de calor. Pero vale, o sea, pero está en tu libertad de usarlo. Me estoy asfixiando. Lo que pasa es que si estoy así, si estoy así, voy a salir fatal, voy a, voy a, me voy a poner en todo internet con... No, creo que para la gente va a ser como más de loca que se presenta a una chavala con una mascarilla, con una chavala tumba en la cama. No, yo creo para que no le saquen tantos memes. ¿Te tumba en la cama? Está comprensible, lo veo. Peña, que le he hecho de que en 2024 llegue una puta macarilla que no tiene sentido. Si ella para salir en sus videos mostrándose y luciéndose, ¿no? No sé, hermanos. Supongo que en una situación incómoda o comprometedora no es lo mismo hacer videos en los cuales ella maneja a voluntad pues los tiempos y todo, ¿no? Ah, ya, eso. A ver. Yo creo que da igual, pero es cosa tuya. Estad, dime por favor que estás vestida. ¿Estás vestida? Lo pauso inmediatamente. Ah, bueno, lo sacó. Se ha cortado la conexión, creo que es. ¿Hola? Hola. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. No, no se ha cortado nada. Ah, vale, no, que no me has escuchado. Dime, por favor, que llevas ropa. No. Pues entonces no puedo poner tu cámara porque como se te vaya la puta mano para abajo se va a ver algo y estoy en directo. Sí, es ropa, es ropa, es ropa. Ah, coño, yo qué sé, yo qué sé. Qué miedo, que ha bajado un poco, he visto el cuello. Sí, como que no se veía nada. Digo, verás, tú que estás ahora incómoda en su casa y no quiero yo aquí, pues esto no es. Ah, troleado. Sí, te interesa mucho tranquilo. La cámara y pongo mi cámara en grande, pero me parece más justo que si no vea los dos, pero ahí ve igual. No pasa nada. Sí, creo que no salió así, ¿no? Te están dando lo que hay a la troleada. Estáis en mi cama. Los whatsapps de mi exnovia se los hagan. Vale, creo que es este vídeo y el minuto, ¿o está recortado? Creo que todo esto que va a mostrarnos es un troleo también, ¿no? O sea, es como un relleno. Ya, escuchamos aquí lo que harás, pero ¿hay algo más que aportarán? ¿Qué es esto? Voy a caer en este clip ahí también por la zancrepi. Como había visto esta parte en la que sí que hablaban de Dalas, yo digo, bueno, vamos a echarle, ¿no? A echarle la rachión, me refiero, ¿eh? A ver. Ah, aquí se me iba a comer. No, por la puta madre. Me apetecía editar los momentos randos del debate porque fue muy raro, jaja. Aclaro en este comentario, aunque hubieron cosas que no me gustaron en el debate o cosas en las que no estuve de acuerdo, tuvimos una charla respetuosa, hablamos como personas normales, me sentí cómodo y me lo pasé bien en algunos momentos, como veis, jaja. Espero que disfrutéis. El vídeo oculto que Ricky y Eddie no quieren que veas. Este es clip very del bueno, ¿eh? No sé qué le pasa a Florentino Pérez que tumbó el programa golazo de gol, tremenda papeada, hostia, qué puta locura. Ay, Dios, me veo cuando hablas del flequillo. Tardo o temprano este chico entrará en razón. Estoy por poner la cámara grande porque veo el chico que está haciendo cosas que no sé qué cosas son. Vale, aquí lo tengo. Y están hablando de eso. ¿Qué coño haces, eh? ¿Contenas a Dallas por haber hecho eso? ¿Qué coño haces, dice? ¿Has hecho eso? A ver, si Dallas la ha revisado el teléfono a su ex, el portátil, lo que sea, tal y cual, me parece mal, claro, me parece mal. ¿Lo condenas? Igual aquí también me puede parecer mal lo que sí. ¿Pero cómo he condenado? Ah, yo qué sé, por la gracia de lo de... Yo no te llamo a contrarlo. Por la gracia del meme. Ya, pero él sí, pero él sí por hacer eso. Él sí me ha llamado a mí por hacer eso, ¿sabes? Ey, pero esto creo que sí lo hemos visto. Lo que tuvo que hacer Ricky y Eddie ahí era decirle, ya, Dallas me ha condenado por eso. Ya, pero yo no lo había hecho. Ya, pero entonces te parecería mal que me haya condenado él por eso, ¿cierto? No solamente decirle, ¿cierto? ¿Se entiende, no? Vale, vale, pásate. Eh, seguimos. Eh, vale. Por favor, te apedí que te retire el finillo del ojo por tu salud ocular. Que encima estás a ver acá. Ah, sí. Sí. Y va a comenzar sobre mi flequillo. Le he apuntado de fijarlo. Ajá. No lo encuentro, pero es decir, me estoy dejando crecer el flequillo. Entonces, se me va a poner así sí o sí, porque me lo estoy dejando crecer. No quiero tener más... Pero mira... Increíble haber caído en dos clipbase, ¿ah? Bueno, el primero no lo han notado ustedes, pero tuve que chequear el video ahí a ver si decía algo para complementar esto. Tiene ahora el peinátero para los lados y no te molestan los ojos, ¿eh? Hermano, mira, está peinado. Pero, ¿te ves yo sí? Para tirar la cama con una mascarilla al peiná, lo último que se van a fijar, tío. ¿Tú crees? Estoy segurísimo. O sea, ¿te parece? ¿Te parece mejor opción? ¿Te parece mejor opción el vídeo que te pusiste en la comilla que te pusiste en el video parecida como un unicornio con eso derretido? ¿Eso te parece mejor? Que Ricky y la puse en una miniatura que se le ve bien. No la ayuda, ¿sí? ¿Consejos para mis tías? No iba a decir fea, ¿eh? Iba a decir otra palabra. Pero o sea, como que no se ve para nada al apoyo que ella quiere mostrar en sus videos. Bueno, tío, si tenéis flequillo. Si os queréis planchar el flequillo y no tenéis plancha, os cogéis el flequillo y os hacéis una coleza, os la dejáis como 10 minutos y os lo quitáis y ya tenéis el flequillo alisado. Sí, plancha. Yo me he puesto la coleza para alisar mucho. Dígame si van a decir algo más que el flequillo, Dios santo. Yo antes te digo que si no te molestan los ojos y eso tú póntelo como tú quieras. Te voy a decir que te peines como quieras, pero principalmente porque yo estoy calvo. Pero más allá de eso, que por lo menos no te molesten los ojos para hablar, o sea que no estés más abobida de lo que ya está por lo del móvil y eso. Vale. Dime, ¿qué más? Vale. ¿Qué más iba a decir? Pim, 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 pim. Vale, simplemente. No quieres responder ese tópico, ok, pues te lo pregunto a nivel personal y esto no lo involucra a él. Te involucra a ti. ¿Te gusta Dalas? Si te gusta, si te molaría por una relación. Para ser novios, no. ¿No te plantearías tenerla con él? Para ser novios, no. ¿Novios no hay otra cosa? Esa es lo que Dalas le ha estado criticando, ¿no? Me está afrontando y si me lo quiero follar. No, 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 si tú lo quieres. No te voy a poner en esa situación tan horrible. Si no, te lo follarías. Dejaría que pasara. Me está afrontando y si me lo quiero follar. No sé, responde. ¿Quién calla o te orga? Te digo yo que no. Vale. Hostia, parate, te llaman. ¿Cómo que se demoró en responder eso, eh? Aunque esto sí que lo hemos visto en el video de Ricky y Edith, ¿no? Otra cosa. Te lo has follado. Pero, madre mía. Sí. Oh, my God. Lo hizo mi ex. La verdad, mi no me importa. No tendría sentido, ¿no? Si es que tú respondes. No, no me lo follaría. ¿Y te lo has follado? A ver, de dos. No me lo follaría porque ya lo follé y no me gustó. O no me lo follaría porque no me gusta. Porque grafitis también tengo un poster. Han dicho, te sacas ideas sacadas del... Te sacas ideas del culo. ¿Y ti es? Es que todo esto va en base a especulaciones, ¿no? No se sabe nada. Creo que lo más importante aquí del debate que tuvieron es el tema del contrato, ¿no? Del contrato de confidencialidad. Así es que ha habido. O sea, de Cristiano Ronaldo, tengo un poster de Nomás, tengo una soga colgada, tengo un poster de Dallas. La verdad, mi cuarto es muy raro. Poster de Dallas, wow. No hace falta que siga comentando por si va peor. No, así. Oye, que aquí hay troleo, ¿eh? Esto sí lo hemos visto en el debate de Ricky. Lo del póster. Mi cuarto va a ser una, a ver. Lo ha llenado con partes que sí se han visto en el otro. Pero es decir, que esa no es mi habitación principal. La ocupo para grabar, pero no es mi habitación principal. Es la principal, tengo que tiene la principal. Esta es mi habitación. Ah, vale. Esa es la habitación que ocupa, no la estoy. A ver, un ratito, ¿sí? Aquí. Bueno, ese que te gusta, Dallas. Eso es muy racista. Si hubiera pillado a la persona, me da igual que fuera un chavo de 15 años, o un viejo de 73, si en ese momento pido a la persona que está haciendo esto, me parto las putas tiernas. En fin, no hay más publicaciones de pollo, que le hayan fundado, nada. Esto sería lo más polémico. Bueno, lo dejamos aquí, ¿sí, gente? He caído un poquito en el veiteo, ¿eh? no hay más, Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.